Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a otro nuevo vídeo Linuxero de Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Bueno, como sabéis, me he pasado a Ubuntu, Kubuntu 20.04, a la actual LTS. Ahora mismo estoy en Kubuntu, como estáis viendo, pero en mi portátil hacer Aspair tengo Ubuntu. Para el caso, para lo que quiero explicar, es lo mismo. Y quería comentaros cómo instalar Jack Mixer. Jack Mixer es una mesa de mezclas virtual con la que podemos controlar de manera independiente aplicaciones y hardware, igual que haríamos, por ejemplo, con una mesa de mezclas física, ¿no? Una Yamaha, una Behringer, cualquier otra mesa de mezcla. Pero se da el caso de que Jack Mixer no está para Ubuntu 20.04, no está para esta versión de Ubuntu y sus sabores, como Kubuntu, como su Ubuntu, como la que quieras, Ubuntu Studio, etc. Así que vamos a, en mi caso, bueno, en mi caso uso, aparte de usar Ubuntu, Kubuntu 20.04, uso Ubuntu Studio Controls. Y bueno, pues aquí no tengo los repositorios de KX Studio, donde sí hay otras aplicaciones como Cadence, como Katia, como, bueno, aplicaciones que dependen de Cadence que son incompatibles, darían problemas de incompatibilidad con Ubuntu Studio Control. Yo me he ido por esta parte. Así que, bueno, os voy a explicar cómo entender Jack Mixer en Ubuntu, Subuntu, Kubuntu 20.04. Bueno, para que no lo sepáis, Jack Mixer es esto, ¿no? Aquí lo tenéis. Es como una mesa de mezcla virtual. Voy a darle un poquito al play. Aquí veis que es como una especie de mesa de mezcla virtual en la cual tiene, pues, en cada canal puede controlar de manera independiente. No sé, por ejemplo, aquí tiene Discord, tiene VLC, tiene una conferencia por el navegador o WebRTC, etc. ¿No? Aquí vemos otro ejemplo de este mismo usuario. This video will demonstrate how to set up a podcast using KX Studio's Jack Audio Connection Bay called Carly. Bueno, y aquí tenéis otro ejemplo, ¿no? Esto suele usarlo mucho el amigo Juan, Juan Feble, Podcast Linux, cuando hace sus directos, cuando hace sus grabaciones, pues controla el volumen de cada aplicación de manera independiente con esto, con Jack Mixer. Creo que tengo por aquí alguna captura suya. Permitidme. Aquí, aquí vemos una captura de Twitter del amigo Pascal Linus. Aquí veis Jack Mixer, que tiene, por ejemplo, el micrófono, lo tiene en este canal, el sonido en la otra y la salida main, ¿no? Pues, eso es lo que vamos a ver, cómo instalar Jack Mixer en esta 2004 Ubuntu, 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 etc. Bueno, yo me di cuenta hace poco de que Ozen Audio, que es otro editor de audio que yo suelo usar de vez en cuando, Ozen Audio, pues la versión de Ozen Audio compatible con Ubuntu 20.04 era la de Debian Buster, la de Debian Estable, actual rama estable, Debian 10.04. Y me pregunté, bueno, pues entonces habrá que, me dije si el paquete de Ozen Audio de Debian Buster funciona en Ubuntu 20.04, pues habrá que buscar Jack Mixer, pues para el de Debian y probar si funciona en Ubuntu 20.04. Simplemente se pone aquí en Google, ¿no? Por ejemplo, Jack Mixer, Jack Mixer, Debian, Buster, Pacajes, ¿ok? Y ya te saldría, en primer resultado, Jack Mixer en la rama Buster, como veis aquí arriba a la derecha. Pues es tan fácil como, bueno, tan fácil no, hay unas cuantas cositas que hay que hacer antes de instalar Debian, perdón, Jack Mixer 10.1 en Debian, en el paquete de Debian Buster en Ubuntu. No hay problema porque Debian es la madre de Ubuntu, Debian es Debian, a ti te conocí en la calle, así que bueno. Vamos a bajarnos, vamos a bajarnos antes de nada, todos los enlaces los dejaré en la caja de descripción del video, tanto aquí, tanto a donde estamos ahora mismo, como a los paquetes que iremos bajando de manera individual. Lo dejaré abajo en la descripción del video, ¿ok? Bueno, lo primero, vamos a bajarnos el Jack Mixer, en mi caso AMD64, que es mi arquitectura, y elijo un server de Europa, este mismo de Alemania, y guardo. Aquí veis Jack Mixer 10.1 más B1 AMD64, guardo. Pero ahora no podríamos instalarlo así directamente porque nos darían problemas de dependencias. Nos hace falta simplemente otras dos dependencias de Debian Buster y las demás, y las dependencias de esta dependencia de Buster las toma Ubuntu de su propio repositorio. Vamos a bajarnos ahora este que pone como dependencia python-fp-cons, ¿ok? Python-fp-cons. Dejaré el enlace, la caja de descripción, el enlace directo, la descarga directa, ¿ok? Picamos aquí. Y bueno, pues donde pone al, es decir, para todas las arquitecturas, la picamos, y nuevamente desde Europa, que me pille más cerca a Europa, y guardamos. Python-fp-cons, ¿ok? Aceptar. Y la siguiente dependencia que nos hace falta es la de Python-gtk2, ¿ok? Picamos en Python-gtk2, bajamos. En mi caso es 64 bits, y vuelvo a elegir un server de Europa. Y guardamos. Bueno, pues ya está. Esas tres cositas nos hacen falta simplemente. Ahora os recomiendo. Yo me di cuenta de las dependencias. Podemos observar las dependencias con GDev, ¿no? Ya sea por terminal o ya sea de forma gráfica, que la recomiendo porque si ves las dependencias mucho mejor. Porque Ubuntu, donde yo estoy ahora mismo, tiene también un instalador similar a GDev en Qt, pero no te muestra dependencias. Te da error, faltan dependencias, pero no te dice cuáles son. Sin embargo, GDev sí te dicen cuáles dependencias son las que faltan, y por eso está dando error. Y en el caso de que se encuentren las dependencias de los repositorios de Ubuntu, te las lista y te dice, me voy a bajar estas dependencias. Así que ya sabemos cómo se instala GDev, ¿no? Sudo apt install GDev. ¿Ok? Yo ya lo tengo instalado. Simplemente lo instalamos. Me voy a decir que tengo su última versión. GDev sirve lo mismo para Ubuntu, Qbuntu, Ubuntu, Ubuntu Studio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los sabores de Ubuntu, Debian, lo que queréis. Sirve GDev. Bueno, pues ahora simplemente ya tenemos aquí Jack Mixer, tenemos el Python, FPCons, que es el primero que dije que había que instalar, y el Python GTK2. Cada paquete instalará además otras dependencias, pero eso ya se encarga GDev. En mi caso que estoy en Plasma, tengo que abrir GDev con una orden concreta. Si estás en Ubuntu con Genome, simplemente podéis abrirlo con GDev y ya está. En el menú con GDev y ya está. Así que yo tengo que abrirlo aquí en Plasma con GDev, guión, GTK, para que me salga la interfaz, ¿no? Aquí tengo ya GDev, GDev GTK, y bueno, ahí arriba yo tengo el global menú, si no aparecería aquí. Archivo, abrir. El primero, hemos dicho Python, FPCons. Yo ya lo tengo instalado, por eso me he dado cuenta de cuál es el orden. A vosotros os saldrá instalar y se van a instalar tres dependencias, por ejemplo, no recuerdo si eran dos o tres, pero saldrá aquí un cuadradito donde yo estoy meneando el cursor del ratón. Se van a instalar X dependencias. Simplemente le dais a instalar. Yo ya lo tengo instalado, por eso me pone reinstalar. Simplemente le dais a instalar, ¿ok? Sin miedo. Paquete de Debian, de Debian Buster, Debian Rama Estable, hacia Ubuntu, LTS, Rama Estable. No hay ningún tipo de problema. Simplemente le dais a instalar. Necesitáis estar conectados a Internet, perdón, evidentemente, porque se tiene que bajar esas dependencias. Le dais a instalar y ya está. Una vez que ya tengamos instalado este primer paquete, volvemos a abrir Gdebi. En mi caso, nuevamente, repito, estoy en Plasma, por eso uso Gdebi GTK. Si está en Genome, en XFCE, en Cinnamon, simplemente buscar en el menú Gdebi y ya está. Abro nuevamente Gdebi. Abrir. Ok, archivo, abrir. El segundo, Python GTK 2. Lo seleccionamos y le damos a abrir. Una vez que esté cargado Python GTK 2, a mí me dice que la tengo instalada, que está en la misma versión, pero os saldrá aquí un mensaje diciendo que se tienen que instalar 6, 7, 8 dependencias. No recuerdo exactamente, pero son numerosas. No pasa nada. Simplemente le dais nuevamente a instalar, instalar paquete, con las dependencias incluidas, que es la baja de Internet de los repositorios de Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu, lo que queráis, 20.04. Le dais a instalar. Yo ya lo tengo instalado. Pues simplemente me salgo y ya está. Y como último, como último, ya podemos instalar Jack. Ok. Abro nuevamente Gdebi. En mi caso, nuevamente estoy en plasma con Gdebi GTK. Y bueno, archivo, abrir. Y vamos a instalar Jack Mixer. Estos tres paquetes de los repositorios de Debian Stable, Debian Bastard. Vamos a abrir. Yo ya lo tengo instalado. Por eso me dice que lo tengo instalado en la misma versión, etcétera, etcétera, etcétera. A vosotros saldrán... Además, tengo que instalar 15 dependencias. Por ejemplo, que por ahí, por ahí, anda 10 o 15 dependencias de los repositorios de Ubuntu o Ubuntu, según donde estáis. No pasa nada. Ok. Simplemente le dais aquí arriba a la derecha Instalar paquete. A mí me sale reinstalar, pero porque ya lo tengo instalado. Simplemente le dais a Instalar. Se instalarán las dependencias primero. Y después de instalarse las dependencias, se instalará el paquete Jack Mixer. Es decir, hemos tomado tres paquetes de Debian Stable. Primero, el Python FP Cons. Por este orden, muy importante el orden. Python FP Cons. Segundo, Python GTK 2. Y tercero, el Jack Mixer. Ambos, tres paquetes. Cada uno instalará las dependencias oportunas de los repositorios de Ubuntu. Por eso tenéis que hacerlo con conexión a Internet. Y ya está. Ya tendríamos Jack Mixer instalado con paquetes de Debian Buster en nuestro Ubuntu, Qubuntu 20.04. Y ahora simplemente abrirlo. Ya está. Vamos a abrirlo para ver una pequeña demostración. Yo he puesto abrir en vez de Jack Mixer. Como estoy diciendo abrir, pues pongo abrir. Iba a poner abrirlo. Abrirlo, pero aquí no tengo nada que decir. Madre mía, como estoy ya de la cabeza. Estoy chocheando. Bueno, Jack Mixer lo tenemos aquí. Pequeñito. No tengo nada, simplemente. Esto ya hay que rellenarlo con lo que queramos. Si yo abro ahora Carla, ya veis que se me ha puesto aquí Jack Mixer. Y para que veáis nuevamente, vamos a cerrarlo. Para que veáis que funciona perfectamente. Abro Carla. Carla cambia. Carla repara. Abro Carla. Y vamos, veis que ahora no está aquí Jack Mixer. Simplemente está el simplejín. Recuerda que es el que está grabando el vídeo. Bueno. Jack Mixer. Y aquí me aparece. Nuevamente aquí. Ahí está. Muy bien. Vamos a agarrarlo de aquí. A ver si puedo agarrarlo. Ahí se te va acá. Vamos a crear una entrada. Por ejemplo, en Jack Mixer. No sé. Nueva entrada. Nuevo canal de entrada. Audacious. Voy a poner Audacious. El reproductor. Ok. Y le doy a añadir. Ya como veis, aquí tengo un nuevo canal que ha abierto. Bueno. Vamos a dejar esto aquí. Jack Mixer lo podemos poner aquí. Ahora voy a abrir el reproductor a Audacious. Que lo tengo por aquí minimizado. Voy a cargarle una música. Ejemplo. Una música libre que me he bajado antes. Dejaré también la canción. Dejaré la canción. Ok. Cargo esta canción. La canción me la he bajado del film. Me6.io. Que, bueno. Que ya sabéis. Música libre. Simplemente citando al autor. Etcétera. 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 Dejaré el enlace en la caja de descripción. Y bueno. Simplemente ahora vamos a... Lo que vamos a hacer es abrir donde está Audacious. Aquí a ver si lo veo. Ok. Vamos a reproducir a Audacious. Ok. Vamos a bajar un poquito el volumen. Bajamos el volumen por ahí. Bajamos a Audacious. Ya me tendría que aparecer en Carla. ¿Dónde está Audacious? Aquí está. Como veis, aquí está Audacious. Reproduciendo. Lo que voy a hacer es... Lo que voy a hacer es... Tirarle. Tirarle estos hilos. Estas conexiones que van hacia la salida de mi tarjeta de audio. A Audacious. Es decir, que pase por Jack Misser. Por la mesa de mezcla. Si veis aquí Jack Misser ahora mismo no está... No está... No está moviéndose. Entonces vamos a desconectar la conexión de Audacious hacia la salida directa de mi tarjeta de audio. Que sería System Playback 1 y 2. Ok. Desconectamos el System Playback 1 y el System Playback 2. Ok. Yo ya he dejado de escucharlo. Seguramente es simple quien recuerde si lo esté grabando. Ok. Ahí sí. Bueno. Ahora vamos a tirarle una salida de Audacious hacia Jack Mixer. Ok. Hacia la entrada de Jack Mixer. Y ahora del... No sé. Mismamente de... Podríamos tirarle yo creo que del Mine, de la salida master de Audacious. O bien... No. Esta salida es la salida general de Jack Mixer. Sería entonces Audacious aquí. En la salida de la izquierda. Asiste en Playback 1. Ya lo escucho nuevamente. Y la salida de Audacious de la derecha a Playback. Asiste en Playback. Aquí tenemos ya. Aquí tenemos ya Jack Mixer evidentemente funcionando. Como veis ahora. Vamos a subir un poquito la música. Ok. Y aquí veis que ya puedo controlar el volumen de Audacious. Aquí lo tengo ahora mismo a tope. Como veis. A tope. Ahora lo puedo controlar sin acudir directamente a Audacious. Directamente desde Jack Mixer. Desde esta mesa de mezcla virtual. Aquí podemos agregar cualquier programa. Reproductor, el navegador web. Un hardware. Lo que queramos. Esto sería como una mesa de mezcla. Habéis visto. Esto es Jack Mixer. Es muy útil para la gente que se dedica a hacer directo. Para la gente que se dedica a grabar. Para la gente que se dedica a manejar muchas cosas. Aquí va poniendo. Igual que vimos a los vídeos de comienzo. De que os enseñé. Pues con esto. Con este Jack Mixer. Podemos controlar prácticamente todo. Así que bueno. Inclusive si queremos para alguien como yo. Que graba en solitario. Como el llanero. Si quiero grabar con una pequeña música de fondo. Puedo controlarlo desde aquí. Sin necesidad de acudir al reproductor. Sin necesidad de conectarlo vía físicamente. A mi mesa de mezcla. Lo puedo hacer desde aquí. Y ya está. Vamos a bajar un poquito la música. Y bueno. Esto sería como instalar Jack Mixer. Jack Mixer en Ubuntu, Kubuntu, Subuntu 20.04. Usando paquetes de la madre Debian Estable. Python FP Cons. Python GTK 2. Y Python, perdón. Y Jack Mixer. Tomamos los paquetes de Debian Estable. De la madre. Hacia Ubuntu. O Kubuntu. Cualquier otro sabor. También LTS Estable. Yo llevo dos días probándolo. He hecho actualizaciones. No hay ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de... Digamos de... ¿Cómo se llama? No da conflictos con otros paquetes. Etcétera. Ni tanto estos tres paquetes. Ni estos tres paquetes. Ni las dependencias que la instala de los propios repositorios de Ubuntu. Así que no hay ningún tipo de problema. Y totalmente confiable. Porque Debian es Debian. Y a ti te encuentro en la calle. Debian es Debian. Y Ubuntu es Ubuntu. Pues nada más. Espero que si os dedicáis a esto del audio con Jack. Os haya servido. Porque gente que nos hemos pasado a Ubuntu 20.04. No teníamos Jack Mixer. Simplemente con esta. Tomándolo prestado. Y tampoco tenemos los repositorios de KX Studio. Porque yo estoy usando Ubuntu Studio. Simplemente tomándolo prestado a Debian Buster. Pues tomando estos paquetitos prestados. Ya tenemos la opción de tener Jack Mixer. Aquí en Ubuntu 20.04. En mi caso Ubuntu. En el portátil. Y aquí en Ubuntu. En el pequeño Slimbone One. Venga. Nada más. Yoyo Fernández. Yoyo 308 en Twitter. Si te ha gustado el vídeo. Compártelo. Suscríbete. Dale a like. Etcétera. Etcétera. Ya se acaba la música. Bueno. Etcétera. 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 Venga. Nos vemos. ¿Dónde está esto? Va a cerrarlo. Ok. Chao.